Ser una mujer con sobrepeso le llevó señalamientos negativos por parte de la gente a la cantante guatemalteca Nicole Talí, por lo que a través de su música busca crear conciencia sobre el problema de discriminación que viven las mujeres. Me enfoqué más en poder expresar lo que una mujer tiene que vivir constantemente en su vida. La canción se llama Brava y más que todo la escribí porque viví como una situación muy incómoda en la que me señalaron, por decirlo así, por ser mujer y por la desigualdad de género, por decirlo así. Entonces, con cada canción que yo lance de este P, quiero que mis seguidores y la gente que me escuche sientan lo que yo estaba sintiendo y que sepan que uno tiene que poder salir de todo eso y que mejor manera que hacerlo con la música. A los 11 años se lanzó como actriz, cantante y modelo, aunque no cumplía con los cánones establecidos. Yo comencé a los 11 años con todo este tema de la actuación, el modelaje, el canto. Entonces mi entrenadora siempre nos decía, al principio yo no me sentía como capaz de hacerlo, porque decía, ay no, pero yo no soy como todas las modelos, no soy tanquero, no soy altísima. Entonces mi entrenadora me decía que un talento completo tiene que ir formado de todo, de la actuación, del modelaje y para ser un mejor cantante uno necesita todos esos elementos porque, digamos, el desplazamiento escénico y todo. Y obviamente más que todo lo hice porque el modelaje siempre me había gustado, pero como tenía eso como esa piedrita de que, ay no, pero es que yo no soy igual que todos. Entonces lo que hice fue dejar de lado todos los, como los status quo de que es una modelo y realmente aceptarme como soy y decir yo soy lo que soy y estoy bien, estoy bien. Entonces no tengo que ser tallastero, no tengo que ser así súper alta y todo. Media vez yo esté feliz con quien soy, eso es todo. Nicole Tali se encuentra en México para presentar su nuevo sencillo El Juego, en el que por primera vez hizo una colaboración y fue al lado de su compatriota Piva. El tema forma parte de un EP cuyas letras son en inglés y español y lo estrenará en octubre próximo. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.